Después de que varias administraciones municipales intentaron establecer el desfile Mártires de Uruapan, el H. Ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres lo consiguió y este domingo se llevó a cabo la primera edición por varias calles del primer cuadro de la ciudad. Fue una caravana cívica solemne que se efectuó en el marco del 148 aniversario de los Mártires de Uruapan. Fue encabezado por el presidente municipal Aldo Macías Alejandres, la presidenta honoraria del DIF Ana Luisa Cervantes de Macías, el secretario de los Jóvenes de Michoacán Francisco Javier Lara Medina y Luis Cerda Acosta, subsecretario de Promoción, Atracción de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico. En la descubierta oficial también desfilaron el diputado federal Víctor Manuel Manríquez, el diputado local Rigel Macías Hernández, el síndico Gabino González Quintana, el secretario del H. Ayuntamiento Ramón Hernández Orozco, el cuerpo de regidores y los integrantes del H. Junta Cívica Patriótica Municipal 2013, encabezada por Jesús Flores Paz.